A ver, a ver, se calcula que en esta pelea de Vox se generarán mil millones de dólares. La cifra más grande jamás alcanzada por una pelea. Mil millones de dólares. Y es que uno de los púgiles ha logrado ocho títulos mundiales en ocho categorías diferentes y jamás ha sido derrotado. Se ha hartado de repetir que en esta ocasión también triunfará. Pero cuando se averigua acerca de su modo de vida, era un hombre que de niño soñaba con ser millonario, pues con lo que ha ganado se ha convertido en jeque árabe. Claro, sueño cumplido. No hay caprichos que no pueda darse. Todo. Mira, cuentan que la fortuna de este americano, Mayweather, ha permitido excentricidades como vaciar hoteles completos para su disfrute, comprar coches de agencias al contado o gastarse más de 100 mil dólares en un club de striptease. Un amigo cercano del boxeador afirma que ha visto a Floyd hacer muchas locuras con su dinero. Cuenta que en un viaje a Atlanta al llegar al aeropuerto se dieron cuenta de que no tenía transporte. Se dirigieron a una agencia de autos y el boxeador compró un Mercedes deportivo al contado. Otra de sus aficiones son las apuestas. Hay quien asegura que Money, su apodo para los cuates, gastó 10 millones de dólares apostando a los Denver Broncos en el Super Bowl. La casa del boxeador es de tal lujo que incluye candelabros de cristal y sala de cine y en sus fiestas privadas invita a celebridades a las que les paga el viaje y todos los gastos. Cuando tiene que volar utiliza su jet privado. Sus allegados afirman que el boxeador no lleva un presupuesto. No le importa el precio, él gasta. Su colección de coches deportivos incluye todos los más deseados y la suma de su flota de automóviles alcanza los 6 millones de dólares. Se repite a lo grande la historia de todos los grandes campeones. Lástima. No, nunca había sido alguien tan loco, Mario, con su fortuna. Tan derrochador. Sí. Y porque aquí no podían tener el dinero en las manos, les quemaba, tenían que gastarlo. Sí, pero como las bolsas son monstruosas ahora y los derechos y todos los ingresos, pues ya no tienen ni idea. Se pierde la noción. Por todo lo que acabas de mencionar, pues claro que se deja romper la cara y el alma en un ratito en la noche y todo lo que se embolsa. Está intacto. Sí, sí, sí. No, no se deja, yo sé. Corre. Al contrario, le huyen. Pero todos los beneficios que le ha dado este millonario triunfo a lo largo de su carrera, pues vale la pena. Lo que me encanta es que es un hombre de color. Me fascina eso. Sí, porque para los blancos es una afrenta. Es una afrenta que un negro tenga todo eso. Bueno, pero siempre ha sido así últimamente. Desde los últimos campeonatos de peso completo. Gracias, Clay. Desde Floyd Patterson. Él no es el millonario, por favor. Hay un blanco que le hace el cheque y que le dice aquí está lo que ganaste por subirte esta noche. Sí, sí. Ese es el millonario. Los que controlan todo. Claro. Él es un mero actor. Exacto. Él sigue siendo un esclavo en otro nivel. Mary Walker. en su combate ante Pacquiao ganará 138 millones de euros. Gane o pierda. ¿Euros? Gane o pierda, claro. Es toda la noticia. Ya tiene seguro el ingreso de 138 millones de euros. Si pierde, pues perderá, pero si gana, seguirá. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. No, es que pierde ganando. Pues va a ser una pelea muy interesante, por lo menos yo sí la voy a ver, no me la voy a perder. Ay, pero Mayweather es terrible, se la pasa corriendo, es desesperante. Uno nunca ve nada, corriendo de un lado para otro, esquivando. Esa era la técnica de Cassis Clay. De Cassis Clay. Sí. Le desean que se montaba en la bicicleta. Constitutivamente, su pelea era siempre recibiendo al contrario. Y el otro es un fajador que pega como mula, pero necesitan ponersele enfrente. Sí, pero tan mala la técnica que por eso es campeón de ocho diferentes categorías. y por eso nunca ha perdido. Había nadie alcanzado una cantidad de coronas así. No, bueno, es que también ahora abrieron un montón de categorías y de federaciones y hay un montón de organizaciones. Antes había tres, ahora ya ni las puedes contar porque hay de todo. ¿Cuándo va a ser la pelea? El sábado. ¿El sábado a qué hora? Como a las diez y media. ¿De la noche? Sí, la función empieza a las nueve. Pero la estelar es como diez y media. A las once. El sábado. Dos canales van a transmitir aquí en México. ¿Paquiao va ganando lo mismo o un poquito menos? No, menos. Viene de perder. Retador. Bueno. Y Márquez también fue otro que le ganó a Paquiao y se volvió loco. Lo primero que hizo fue comprarse un coche de lujo y se vuelven locos inmediatamente. Márquez nada más se ganó creo que 40 millones. No se la van a dejar muy barata. No, no se la dejan. No puede. Pues es el acontecimiento, la pelea y la fortuna del siglo. Así es. Les digo que llevan varios siglos me contemplan porque yo he contemplado varias peleas del siglo. Paquiao, Paquiao. Está bien que se haya comprado su auto último modelo, Márquez. Mira, de que compre sueños para otros o bibliotecas nada más en tapiz. A que se compre un auto que le va a servir, pues que se compre un auto que le va a servir porque la biblioteca así como tapiz no sirve. y la bola de parásitos que hay a su alrededor que nada más tratan de explotarlo tampoco te sirve, pues que se compre su carro de lujo. Ahorita decíamos, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco de contento se quiere volver, bueno, sacarle chance y muy merecido. Cuando menos tienen donde guardar sus golpes en un auto de lujo.